Gracias Selección Gracias Selección Por mantener unidas las voces del Ecuador Por quemar todas las naves del rencor Por hacer los cotidianos de la gloria y el honor Y sabernos un país lleno de amor Ahora y siempre contigo Selección Gracias Selección Por haberle dado tregua al pesimismo y al dolor Por abrir las puertas de la ilusión Por negarnos la alegría de un equipo ganador Por haber cumplido el oso tu misión Ahora y siempre contigo Selección Gracias Selección Ecuador ahora se ha unido en un grito de emoción A la historia que has marcado un gran gol Seguiremos adelante Esto no se terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!